Hola amigos, soy Sword & Mark y os doy la bienvenida a nuestro canal, y aquí estamos. Hoy voy a daros la información de cuál será el próximo gameplay aquí en nuestro canal. Como bien digo, vosotros lo habéis elegido con las votaciones, he dado 10 días y he dado mucha más información en los siguientes vídeos que he subido, y este va a ser el gameplay, el próximo gameplay en nuestro canal, Dragon Quest IX, Centinelas del Firmamento. Gracias por ver el video.